hola vamos con una nueva versión de la pizza en sartén en esta ocasión le he llamado frita y es básicamente una mejora técnica que tiene claras ventajas que después comentaremos vamos a ello partimos ya de una masa hecha y tenéis enlaces a recetas en las que la hago desde el principio pero como lo hemos hecho un montón de veces en esta ocasión ya la tenemos hecha como veis enharinamos la encimera cortamos una porción de la masa en función del diámetro de la sartén que nos dará el tamaño de la pizza y la extendemos bien una vez extendida un buen chorro de aceite en la sartén y cuando está caliente añadimos la masa y ahora debemos esperar hasta que coja color podéis ir girándola con cuidado de no quemarse las manos y cuando empiece a tostarse le dais la vuelta y sobre este lado añadimos los ingredientes como veis es mucho más fácil que montarla en la encimera y luego volcarla sobre la sartén extendemos el tomate concentrado podéis utilizar también tomate frito si lo preferís encima a la mozzarella yo suelo usar rallada pero no tenía después parmesano sal pimienta un pellizco de orégano y después ya le añadís los ingredientes que más os gusten yo la dejo así hasta que la mozzarella se derrita en ese momento retiramos y como últimamente me gusta añadir ingredientes crudos pongo unos tomates cherry y unas hojas de albahaca y con esta versión la masa queda más hecha y como os digo es mucho más fácil de manejar y a triunfar bueno a pesar de no haber encendido el horno sigue habiendo un calor en la cocina pero bueno cosas del verano vamos a ver qué tal se me desmonta toda gran solución perdón lo que me ha pasado es que me ha vuelto a fermentar demasiado la masa tengo que dejar fermentar en la nevera pero es una magnífica solución si hace mucho calor o si no tenéis horno nada te vaya bien hasta luego a a a Gracias por ver el video.